Mitos, mujeres, calgos y ciudades Musas, pintores, gatos y novelas Reinas, banqueras, hadas y estudiantes Discos, estrellas, robots y japonesas Vienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo aguado con esposo de su placer Cintas, hoteles, hormigas y serpientes Indios, muñecas, películas y videos Cómics, revistas, literas en los trenes Electrodomésticos y cajas de sismo Vienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo aguado con esposo de su placer Su super Rocky Cuéan a Miel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.